Sean bienvenidos a un nuevo video para el canal de Nightmare. ¿Qué tal? ¿Cómo se encuentran banda? Espero que se encuentren bien. En este video, realizaré un análisis a tres aviones. El Howard NX-25. El Vestra. Y el Maillard. Los cuales fueron incluidos en los DLC de contrabando, actualización de negocios, y desde el inicio del juego, respectivamente. Espero de corazón, que el video sea de su agrado, y si fuera a ser de ese modo, agradecería mucho dejar tu pulgar arriba. Sin más introducción, y esperando que les guste el video, comencemos. El Howard NX-25, es un avión muy veloz, el cual te será muy útil si quieres desplazarte de un punto a otro, rápidamente. Con respecto a la estética de la aeronave, pues, a mi parecer, es muy bonito. Claro que, podría gustarte o no, para gustos y colores, hay de todo. La gran velocidad de la aeronave, se debe a esta hélice, y la forma que tiene la aeronave. Ambos, le permiten alcanzar una gran aceleración, y ni que se diga, de su buena velocidad. Este avión, solo tiene asiento para una sola persona, el piloto. Ahora, vamos a probar la aeronave. Apenas acelerar, sentirás que el avión por sí solo, empieza a agarrar buena velocidad, tanto así, que al avanzar un poco, ya podrás elevarte sin problema. Si deseas, puedes esconder las patitas del avión, si juegas en PC, la tecla es la G. Como el avión tiene buena aceleración, podremos volar invertido sin problema, eso sí, para hacer esto, hay que tener habilidad en el vuelo. Como dato curioso, esta aeronave es la que utilizamos en una misión para obtener mercancía del hangar. Es la misión en la que tenemos que realizar atrobacias, para llenar la barra de fanatismo. De seguro en la misión, se debieron haber chocado mucho con la aeronave, ya que esta, demanda una habilidad superior, para poder maniobrarla sin problema. Es por ello, que si no eres muy bueno en el vuelo, no te recomiendo comprar esta aeronave. Por otro lado, si eres experto volando aeronaves, y quieres un reto, pues aquí lo tienes. Algo más que deben tener en cuenta, antes de decidirse a comprar esta aeronave. Es que, al momento de aterrizar, deberás buscar un terreno que tenga una pista larga, y por nada del mundo, te choques con un poste, ya que esta aeronave, ante cualquier choque, va a explotar. Además, cuando aterrices, mantén presionado el freno, para quemarme la velocidad. Sin embargo, al tener muy buena aceleración, demorará en frenar. Y lo más importante, no aterrices golpeando el suelo, porque explotarás. En síntesis, cuando aterrices, deberás mantener pulsado el freno, y descender lentamente. Una vez explicado las características de la aeronave, pasaré a mostrar, todas las modificaciones que podemos realizarle. Parecerá obvio, pero igual lo diré. Esta aeronave, solo puede modificarse en un hangar. Para modificación, tenemos el blindaje, el cual recomiendo que tengan el 100% con todos sus vehículos. Nunca sabes cuándo puedes necesitar aguantar más. Eso sí, no esperes aguantar más de 3 misiles incrementando la resistencia, ya que esa es la cantidad máxima que resiste. Podemos equiparle contramedidas, como el antirradar, la bengala, y el humo. De los 3, recomiendo ponerle cualquiera, ya que al ser una aeronave muy veloz, te va a dar igual cuantos misiles guiados te manden, ya que los vas a esquivar. Claro, no te quedes volando recto, haz vueltas para que los misiles no te lleguen. También le podemos modificar el motor, para incrementar mucho más su velocidad que ya tiene. Adicionalmente, podemos modificar la maniobrabilidad. En lo personal, no recomiendo modificar la maniobrabilidad de ninguna aeronave o helicóptero, ya que, será mucho más difícil controlarlo. Es mi punto de vista, si a ustedes les gusta tener un avión o helicóptero inestable, es su decisión. Además, el avión cuenta con 10 cubiertas, la que tengo puesto, es la número 4. Asimismo, podemos cambiarle la pintura. El color principal, solo cambiará lo que ven en pantalla. De igual manera, el color secundario, únicamente modificará lo que ven en pantalla. Por último, si desean vender la aeronave, esto es lo que aproximadamente, recuperarían. Para terminar, mostraré cuanto vale la aeronave. Su precio es de casi un millón, es un avión costoso, por lo que tomen en cuenta todo lo que les he dicho, antes de realizar la compra. Aunque si tienes mucho dinero, te va a dar igual. Por último, en esta aeronave, solo puede ir una persona, el piloto. El Vestra, es un avión de gama alta para los vuelos comerciales, el cual sirve para desplazarse rápidamente por el mapa. Lo que hace único a esta aeronave comercial, es que, cuando ingresemos, lo haremos como si fuera un vehículo terrestre. Y como pueden ver, sirve para llevar a un acompañante adicional. Esta aeronave no tiene hélices, pero tiene un motor por la parte trasera, por lo que en lugar de llamarse avión, esto lo convierte inmediatamente en un jet. Por lo general, los jets, suelen ser rápidos, y este avión no es la excepción, ya que como pudieron ver, despega rápidamente. En lo estético, me gusta mucho, por no decir, que es uno de mis jets favoritos. Este jet no es muy difícil de pilotar, por lo que te lo recomiendo, si deseas tener tu primer jet de transporte personal. Cuando quieras aterrizar, deberás reducir la velocidad, y reducir la altura suavemente, ya que, si aterrizas golpeando el piso, explotarás el jet, y ni que se diga si te chocas con un poste, porque explotarás. Este jet, no aparece en ninguna misión dentro del juego, por lo que si no lo conocías, no hay problema, ya que no toma relevancia en ninguna misión. Adicionalmente, al ser un jet, deberás tener mucho cuidado cuando uno de los dos motores, comienza a fallar, porque empezará a fallar la conducción. A pesar de tener buena velocidad, no podrás volar invertido con este jet, ya que empezará a descender rápidamente al piso, por lo que deberás tomar esto en cuenta antes de decidirte comprarlo. Rápidamente, pasaré al apartado de modificaciones. Pues, en este apartado, el jet es muy limitado. En pintura, el color principal, solo modifica lo que ven en pantalla. Asimismo, el color secundario, solo modifica lo que ven en su pantalla. Adicionalmente, podemos colocarle un patrocinador. Aquí solo podremos cambiar el número y la letra que aparecen en los motores, por lo que no es que sea la gran cosa sus modificaciones. Finalmente, indicaré el precio del jet, el cual es casi de un millón, por lo que es un jet costoso, sin embargo, en mi opinión, no me arrepiento de haberlo comprado, ya que me gusta. Es de esos jets, que te tienen que gustar, para que lo compres. Adicionalmente, indicarles que este jet, solo resiste dos misiles guiados, por lo que ten mucho cuidado cuando sobrevueles la ciudad con el jet. Para terminar, indicarles que este jet, tiene dos asientos, por lo que podemos llevar a uno más con nosotros, y que es un jet de Pegasus, por lo que no es necesario tener un hangar para comprarlo, pero si deberemos tener un hangar, si queremos modificarlo. El maillard, es una aeronave que a primera vista, puede que no te llame la atención, pero cuando empiezas a utilizarlo, te irá gustando. Al menos, fue esta manera, en que me empezó a gustar utilizarlo. Esta aeronave, solo tiene un asiento, por lo que es para uso personal. Tiene buena velocidad, por lo que, solo tendrás que acelerar un poco, para que la aeronave despegue fácilmente. Un dato que tienes que saber, es que no permite esconder las patitas, por lo que deberás volar tomando en cuenta esto. Su pilotaje, es muy cómodo, por lo que permite adaptarse fácilmente al vuelo. Es más, me atrevo a decir, que con este avión, puedes aprender a volar sin problema. Cuando quieras aterrizar, deberás reducir la velocidad, e ir mermando la altura poco a poco, y evita golpear el piso, porque vas a explotar, y que no se te olvide de los postes. Adicionalmente, esta aeronave, permite volar invertido, por lo que es útil para realizar tus primeras acrobacias, por ello, es muy recomendado para aprender a volar. Rápidamente, pasaré a mostrar las modificaciones, que podemos hacer a esta aeronave. En este caso, las opciones de personalización, solo permiten cambiar la pintura, el cual es el patrocinador. Solo existen 3 opciones, por lo que está super limitado. Sin embargo, para el precio que está, no esperes mucha personalización, aunque volando, rinde excelente. El precio de la aeronave, como podrán ver, es muy accesible. Recordarles que, esta aeronave es para uso personal, porque solo tiene un asiento, el del piloto. Además, es una aeronave de Pegasus, por lo que no necesitarás un hangar para comprarlo, pero si deseas modificarlo, deberás tener un hangar. Y bueno banda, hasta aquí llegaría el video, espero que haya sido de su agrado. Estoy muy agradecido con ustedes, han pasado de ser más de 50 personas a más de 60 en poco tiempo, les estoy muy agradecido por todo su apoyo, muchísimas gracias. Por cierto, en el canal, he subido un video sobre un nuevo golpe creado por mi, el video lo realicé con mucho cariño, y era un proyecto personal que tenía pensado traer al canal desde hace ya muchísimo tiempo, esperando que le den una oportunidad. En fin, un gran saludo para todos, cuídense mucho, les habló Kevin, del canal Nightbear, hasta la próxima. ¡Gracias!